Alrededor de 100 bomberos y 15 camiones se desplegaron este sábado para apagar un incendio en la histórica Somerset House de Londres, según anunció el Cuerpo de Bomberos de Londres. Desde el tejado del edificio se podía ver humo que se elevaba sobre el centro de Londres. Los bomberos están trabajando desde una grúa para apagar el fuego. El edificio fue antiguamente la sede de la Marina Real Británica, pero ahora se utiliza como centro cultural. Una galería dentro del complejo alberga el autorretrato de Vincent Panko con una oreja vendada. El director de Somerset House Trust, Jonathan Reiki, dijo a la agencia de noticias británica Pamedia que el incendio se desató en el ala oeste del edificio, donde se encuentran las oficinas y las instalaciones de la parte trasera del edificio. No hay obras de arte en esa zona, dijo Reiki a Pamedia. Según el Cuerpo de Bomberos de Londres, se han desplegado alrededor de 125 bomberos y 20 camiones de bomberos en Somerset House. Los equipos están combatiendo las llamas ubicadas en parte del techo del edificio, según informó el Cuerpo de Bomberos en un comunicado, utilizando dos de las escaleras de 32 metros de la brigada. La causa del incendio aún no se conoce, según el comunicado, y Somerset House ha estado cerrada al público mientras se combate el incendio. ¡Gracias!